¡Aplausos! 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 Un poca a poco ¡Si, señore! No, un poquito más de mano ¡Aplausos! Un poquito más de mano ¡Si parla! ¡Si, señore! ¡Si a río tu matriola! ¡A���liapum fielza le flore! De nuevo a casa De nuevo a casa Sabiendo que no hay nadie Y yo me vuelvo a casa Me pongo a hablar con nadie No se me va No se me va De mi cabeza y no se me va Hay de que ver por ser fiel Hay de que ver por ser fiel No se me va Por mucho que yo quiero No tengo que acolgar En aquellos momentos que me hiciste faltar En aquellos momentos que me volverá No bebas niñas de la Fuente de Berkeley No bebas niñas, no bebas que no es que te va a volver, no bebas, no bebas niña, que no te va a volver, si yo he venido, yo he venido, ay pero ya no bebo más, no bebas niña, no bebas, que te va a perder, no bebas, no bebas niña, que te va a perder. Dice que no me quería, ay dice que no me quería, a ver, la, 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 la. ¡Vamos! ¡Vamos! Entre mares y montañas Entre mares y montañas Hay entre montañas y mares Ay, mañana le voy a comer Ya la trope de mi madre Ay, yo la cría Que yo sea un tango, maita De mi alma, la mala lengua Que yo en mi vida La había tenido Ni quiera Dios que la tenga Ni quiera Dios que la tenga Como mi madre gitana Yo soy gitana también Como mi madre gitana Yo soy gitana también Ven con mi madre mía En la casa vuelo Provedura un poquito la alegría En la casa vuelo Provedura un poquito la alegría Porque no vienes conmigo a vivir Y deja ya de fingir Un amor que no quiere Tú no comprendes, amor, pecador Que tendrás que saber Que tú ya no la sientes Cuando quieras volver junto a mí No sabrás lo que hacer Y te va a dar la muerte Ay, tú no comprendes, amor Que tendrás que saber Que tú ya no la sientes Lo venía haciendo Por delante buena cara Con la trama está vendiendo Con la trama está vendiendo ¡All 몇 copos do el momento Vigilante que hay Por delante buena cara Con la trama está vendiendo Un amor de todo Fácil de tu conforme All cô Mmm ¡Aplausos! Me marcho, antes que el sol me dé la cara, me marcho, antes que cante el ruiseño, mañana, si quieres podemos bailar, no, pero esta noche no me cae, me lo dice el corazón, me marcho, me marcho, también me necesitas, me 아이�ma, que no me necesitas, con nosotros, me necesitas, me necesitas, me necesitas, me necesitas, me necesitas, Es posible que vos quisieras, tengo que ir, es posible que vos quisieras. Para que hagas un poco, para que hagas un poco, para que hagas un poco, que me hay, es posible que vos quisieras.